¡Gracias! ¡Shh! ¡Shh! Es que... Es que no... Si es posible, no hablen muy alto. Es que resulta... Perdón, ¿eh? Es que resulta que mi hermano me ha dicho quédate con el niño, quédate con el niño, ¿eh? Que es que me tengo que ir a una reunión. Y claro, me da 50 euros por hacer de canguro, y tal como están los tiempos de crisis, ¿eh? Pues hay que ver, hay que aguantar un poquito, hay que aguantar y trabajar y ganar todos los dineros que se pueda, ¿no? Así que vamos a intentar... Si tienen que aplaudir, lo hacen bajito, ¿eh? Y si tienen que reír, si tienen que reír, ¿eh? Pues se ríen también bajito, ¿vale? Bueno, yo viniendo aquí con mi sobrino... Mira, está ahí, está hecho, es más bueno. Viniendo con mi sobrino, estaba diciendo... ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo recuerdo cuando era quichitín, que te dejaban la madre... Toma, cuídame del niño un momento, cuídame del niño un momento, que voy un momento a comprar. Y ni dejaban nada. Se desmanchaba el pañá. Te lo lavaban y otra vez. Y a merendar cualquier cosa. Ahora no. Ahora te dejan un niño y es como ir de mudanza. Dos biberones, cuatro chupetes. Las cremas. Sí, 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 sí. Los pusitorios estos que se ponen, por si el niño no va bien de vientre, por si de caso, ¿eh? Los metrómetros. Esto para mí es lo de la fiebre. ¿Eh? Los termómetros. Todo. Es una locura. Lo de las mudanzas... Ya está, ya está. Perdón, ¿eh? No, no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está, cosita. Ay, qué cosa más fea, madre. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Espera, que te voy a poner una nana. Espera, espera, espera. Espera, una nana. Ahí. No. Esta no, esta... No. No, 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 no. Perdón, eh, perdón. Otra nana, otra, otra, otra. Te pongo otra. Ahí. No, esta no, esta no, una nana, una nana, una nana. He dicho una nana. Na, 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 na. Na, na. Na, na. Eh, eh, ah, eh, ah. Eh, ah, 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 ya, ah. Ya, ya, ya está. Ya está, ya. Que es que es bueno, ¿eh? Ay, si es que se puede ir con todo el lago ahí. Bueno, pues lo que le estaba diciendo, esto de los niños es una locura. Este no, este es bueno. Se porta muy bien, por eso me lo traigo yo. Aquí es un crío, es... ¡Oh! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 ya está, ya está. No, 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 no. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ya está, ya está, ya está. ¡Eh! ¡Ae! 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 Ya está, ya está, ya está. No, 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 ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale, ya está, ya está, ya está. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Cómo? No te puedo coger. Vale, vale, vale Venga, ven, ven Madre mía, madre mía Ya está ahí Ya está Ya está No, no, no No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, 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 ya está. Es que aprendió a caminar hace poco. Ya está, ya está, ya está. Ven, 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 no te asustes, el público, el público. Ya está, ya está, ya está, el público. Ay, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Está un pelín crecido, la madre tuvo dolores al sacar al niño porque es que era una bestia, ¿sabes? No, era muy bueno este niño, es muy bueno, se porta muy bien. No me dejo nada, no, se porta muy bien el niño, muy bien, muy bien. Ya verás, ya verás, mira, mira, ya verás qué bueno es, mira, mira qué bueno. Mira, mira, mira. No, 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 dámelo, 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 dámelo. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 déjalo, músico, déjalo, músico. Ven aquí. Ven aquí. Deja la pelota. Madre mía. Ven aquí. Ven aquí. Madre mía. Vale, vale. Ya está. Madre mía, qué pastillas te da tu madre, hijo. Ven aquí. Ya está. Dame la pelotita. Dame la pelotita. Dame la pelotita Esto no No se hace No se hace Dame la pelotita No se hace No se hace esto No, no se hace Eres malo ¿Eh? Echame una cosa Pórtate ¿Qué van a pensar estos señores de ti? ¿Eh? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Eh? Deja de escupir Deja de escupir Hombre Diles cómo te llamas Que eres un niño muy bueno ¿Cómo te llamas? ¡Culo! No, culo, 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 culo No se dice culo No se dice culo Te llamas tito Tito, tito Dilo ¡Culo! No ¡Culo! No, culo, no Culo no se dice Se dice Se dice tito Tito Culo, yo culo Caca No, no se rían No, no, no No se rían Porque lo va a decir mal No se lo ¡Culo, culo, 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 culo! ¡Culo, culo, culo! ¡Culo, culo, culo! Que no se dice culo Que no Que no se dice culo ¡Culo! No se dice culo Caca Ni culo Te voy a dar yo a tirar el culo No digas esas tonterías No digas tonterías No digas tonterías No se dice culo Bueno Pórtate bien Pórtate bien ¿Vale? Pórtate bien Y sé bueno Sé bueno Feo No se le dice feo Feo, 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 feo No se le dice feo No, no es feo Bueno, sí es feo Pero no se dice Feo, 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 feo Feo, feo, feo Feo, feo, feo Suelta, suelta, suelta A ver Tito Pórtate bien Pórtate bien Que se lo dirá mamá Se lo dirá mamá Mamá No, no es mamá Que no es mamá Que no Que no Que no Que no es mamá Que no Que no, que no Que no Que no es mamá Tita No Tita Tita Que no Que no Tita Que no Que no es mamá Que no es mamá Tita Que no es mamá Tita 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 Madre mía Tita Que no, tita No, ahí no puede No puede dar teta. Pelos, te va a dar pelos. No, que no. ¡Teta! ¡Que no! ¡Mamá! ¡Madre mía! ¡Mamá! ¡Que no es tu madre! ¡Que no, que no, que no! ¡Venga! ¡Que no! ¡Sal! ¡Mira, bestia de niño! ¡Que salga de aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Deja ya! ¡Ay, perdona! ¡Ay! A ver, ¿quieres merendar? ¿Quieres merendar? ¡Sí! ¿Un yogur? ¡Sí! ¡Venga, un yogur! ¡Tira, tira, tira! ¡Ojo no te caigas! ¡Tira, tira, tira! ¡Ven, ven! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡No! ¡No! ¡Siéntate! ¡Siéntate aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Siéntate! ¡Ay, ay, siéntate! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yo te voy a dar las meriendas! ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yogur! ¡Venga, un yogur para él! ¡Yogur! ¡Pórtate bien! ¡Yogur! ¡Venga, un yogur! ¡Venga, venga, venga! ¡Un yogur! ¡Es muy bueno! ¡Un bueno! ¡Va, va, va! ¡Va! Mira, escúchame. Mira, mira. El avión, el avión, mira. ¡El avión que tiene, que tiene! ¡El avión, el avión! ¡El avión, pum! ¡Avión, pum! Bueno, el avión, no, el avión, no. Mira, mira, mira. ¡Un coche! ¡Un tanque, un tanque! ¡No, no! ¡Un tanque! ¡A ver! Ni, ni tanque, ni nada. A ver, un tren, un tren, un tren. ¡Bum, bum! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡A ver, a ver! ¡Aquí, está! ¡Cáme ya, hombre! ¡Cáme ya! ¡Se está cae! ¡Toma! ¡Otra, otra! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡No ocupas! ¡Madre mía, qué asco! ¡Madre mía, madre mía! ¡Caducao! ¡Cá, cá! ¡Caducao! ¡Caducao! ¡Ven! A ver, que te voy a cambiar. ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ay, madre mía, qué asco de niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te vayas allí! ¡No te puedes ir allí! ¡No! ¡Ay, sienta! ¡Siente! ¡Ay! ¡Qué! ¡Mamá! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡Pelota! ¡Que no, pelota no! ¡Ponte ahí sentado! ¡Ahí sentado! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Túmate! ¡Ahí está! ¡Este niño come hoy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Maltrato, maltrato! ¡Ya está! ¡Ya! ¡A ver! ¡Para las patas! ¡Para las patas! ¡Ah! ¡Cómo me ha puesto de perdido! ¡Doctor! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eh! ¡A ver, niño, come gloria! ¡Pero vamos! ¡A ver, a ver! Voy a ver si, voy a ver si... ¡No mueva las piernas! ¡No mueva las piernas! ¡No mueva las piernas! ¡Hostia! ¡Espera! ¡Espera que me está sonando el móvil! ¡Que no sé dónde está! ¡Es igual, déjalo! ¡Que no, déjalo móvil! ¡Madre mía, esto es impresionante! ¡Cómo te limpio yo esto! ¡Espera! ¡Se mueve! ¡Que no, no mue... ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Yo esto no lo cambio! ¡Yo esto no lo... ¡No, no esto lo puedo cambiar! ¡No lo puedo cambiar! ¡A ver! ¡Ponte así, ponte así, ponte así, ponte! ¡Ponte de pie! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡A ver si va a llamar tu madre ahí! ¡No, no, no! ¡No, no es tu madre! ¡Esa no es tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡A ver, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A ver, aquí, aquí, aquí! ¡Ponte aquí, ponte aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te hago un bibi! ¡No! ¡No lo tires! ¡No lo... No lo tires. Yo te hago un bibi. Yo te hago un bibi. No te preocupes que yo te hago un bibi. No. Madre mía. Toma, toma, toma. Toma. Hostia, el móvil. ¿Dónde está el móvil? Madre mía que no lo he cogido el móvil. ¿Dónde está el móvil? Ay tu madre la que me malía. Esto qué es? Hostia, la crema. Que se me olvidó la crema. Madre mía. No, la crema no. La crema no. Que no te escueses. Madre mía. Ahí está. Ya está. Yo creo que no lo va a notar su madre. Madre mía. A ver si viene Super Nani y nos la lía. Vámonos. Vámonos. Tira para abajo. Aplausos. 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 Aplausos.